Sé que soy un entrenador joven. Sé que soy un hombre joven. El tiempo dirá que si es correcto o si es malo. Tengo 15 años de experiencia como jugador en el nivel superior de España. También he jugado en India 2 semanas. Como entrenador, he entrenado en India, en Tailandia y ahora es mi tiempo en Indonesia. Así que creo que es una pequeña ventaja para mí. Porque sé el ambiente, sé las ligas aquí y en esta área. Y creo que incluso siendo joven, tengo esta pequeña ventaja. Pero el tiempo dirá que si es bueno ser un coach joven, no es bueno. Así que no estoy preocupado por eso. Yo vine aquí para traer mi energía. Yo vine aquí para traer mi ambición. Soy una persona muy ambición. Yo vine aquí para traer una mentalidad ganadora a mi grupo. Yo creo que es la shield que teníamos. Tiene la mentalidad ganadora. Pero es importante que la equipo, que los jugadores, se sienten eso. Y estoy aquí para crear esta mentalidad dentro de la sala de la sala. Sobre mi filosofía. Yo intento obtener lo mejor de mis jugadores. No estoy cerca de las formaciones. No estoy cerca de un estilo de juego. Porque estoy aquí para obtener lo mejor de mis jugadores. Así que voy a empezar a trabajar. Vamos a discutir con la gestión. Si necesitamos hacer cambios. Si necesitamos signar a los jugadores. Vamos a ver. Y quiero crear un grupo fuerte. Y una mentalidad ganadora para ser orgullosos los fans. Esta es mi mentalidad. Como lo vas a hacer. Mi filmmaker 28, light sympathạy. Este es un Gundos. Yo creo que viene la flexión. ¿Tienes que la gente mistakes ha creado? Estará bien. La imagen y es el coordinador que tienen. Los agujeros.